Gente disciplinada que piensa de manera disciplinada y toma acción de manera disciplinada. Este proceso escalonado es lo que encontramos primero en la investigación de lo bueno a lo excelente. Y observen qué es lo primero que encontramos. Gente disciplinada. Y esto me lleva a uno de los hallazgos más importantes de todo nuestro trabajo. Cuando Dick Cooley se convirtió en el director ejecutivo de Wells Fargo a final de los años 70, sabía que enfrentaría una tormenta de desregulación. Sabía que toda la industria bancaria se vería agregada cuando la desregulación pasara barriéndolo todo. La Junta, comprensiblemente preocupada, preguntó a Cooley. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu estrategia? ¿A dónde nos llevarás? ¿Cómo nos llevarás a través de la tormenta de la desregulación? Y Cooley les dio una respuesta fantástica. No lo sé. No solo eso, sino que es la pregunta equivocada. Yo no voy a pensar primero a dónde llevaré este bus para luego subir gente al bus. No, yo voy a ser el total opuesto. Yo no voy a determinar hacia dónde llevar el bus, sino hasta que tenga la gente idónea en el bus. Y solo cuando tenga a la gente idónea en el bus, y a la gente que no es la adecuada fuera del bus, y la gente idónea en los asientos clave, entonces, y solo entonces, le prestaré atención a la cuestión de a dónde conduciremos este bus. ¿Quién antes de la estrategia? ¿Quién antes de las tácticas? ¿Quién antes de la tecnología? ¿Quién antes de las ideas de negocio? ¿Quién antes de todo? ¿Primero quién? ¿Primero quién? ¿Primero quién? ¿Y después qué?